¡Ojo vea es Juná! 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 ¡Ojo vea! ¡Ojo vea es Juná! ¡Eví! El ¡Ya! ¡Mi Deafen a eso! ¡Esta no es... Pues... ¡Esta no es... ¡Se cita de caverme en apúr! ¡Puy! 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 ¡Yo! ¡Regar, ¡Regar! 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 Se�amos a ti la esponja, esa es bíjagal Shilón. ¡Regar! ¿Má? ¿Te va a decirle, начнete... ¡Que sí, esto es hablo! ¡Eggar! ¡ecón! ¡Eggar! 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 ¡Señón! ¡Gracias! ¡Eggar! ¡Gracias! Es que todo eso está te diré ¿está que en realidad es realmente? ¿No? ¿Te mencionaste? ¡Todo a solo! ¿Te sentiste? ¡No te cuentas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Pетуno me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A�! ¡Suscríbete! No te lopaké, ¡ciera! ¡Suscríbete! ¡No, no te lo apenó al�id al Shilón, ¡el abuelto y el águerjo! ¡No te lo apenó! ¡No te lo apenó! ¡Gracias! ¡Gracias! publique ¡Gracias! ¡Cβod Kita! ¡Gracias! Uwadah! Máscan, uvadah! ¿Qappara, máscan, ¿kohab lo que? Sí, sí, sí. Me he pedido a todos que le dices un kiddos ahora. ¿Máscan, uvadah, hay un churro de un churro de un churro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Yo, antes que comenzamos en el reyón de la repackería, el mayor está hecho que será que lo haga. Vá... 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 vá. Vá... ¡meche a poco! ¡Bet chacen, vá! ¡Vá! 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 ¡Armíjón! Pájón, ve por aquí. ¡Máir, a hacer que se llue! ¡Sígué! ¡Ahú, sígué! bolos Lo que queda, qué ha metido? ¿Qué estás creciendo aquí? Te lo que no entiendes lo que tú no entiendes ahora como tú. Mea quien conocía en mair, me que él ha de maravillado, si tiene un r денег para que leiera, se com Ron gomera, es lo que está haciendo ahora mismo! Chicos, chicos, ¿el todo lo que pasa? ¿Cara algo? No, no se creció, ¿c你好? ¿Como. ¿V incorporamos? Busca un paso a la medida. Yippum, como siempre estamos haciendo por lo que nos hace. ¡Vamos, pues, preparamos. Sí, sí, sí. Vamos a empezar con la reyión. Óper Talkir. ¿Qué es lo que te está pasando en Baitare? ¿Qué es lo que te está pasando en Baitare? 10. 10, ¿qué es lo que te está pasando? Sí, tú estás mirando 8 años en Baitare. After eso, tú te has logrado para Baitare. Maier, te atanez al apsiché. ¿Más te ha hecho para volver a Baitare? Tema, 8 años en la Baitare. Muy bien me enamoré, a mi me enamoré, me enamoré, me enamoré. Me enamoré en el lugar con el que necesitaba, me enamoré. Me enamoré, ¿qué es lo que necesitaba? A palco basada. B alo alo Epéjampos! ¡Lech, Lech! ¡No! 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 ¡Ese trágedía! ¡Oper, te sema! No sé qué me pasa si me lo meir. Si te puede hacer un tránsito y luego meir recibe un tránsito y luego se te va a tener un tránsito. ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué es lo que me hace? Es un tránsito. Es un tránsito. No sé qué me hacer. ¡Eleíste! ¿Má? ¿Aquí? ¿Bara vez? ¿Qué es lo que me hace? ¡Soliquita, regalo Ufer! ¡Guerrote y rabote, mocimo que nosotros estamos por aquí a ver en marcha de marcha para abrir un SIDUCHI con el E-Sport. ¡Ahí está, tenemos aquí una prisa para la olavena arroz 5 ¡Elech! 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 ¡If no, la idea que estamos tenemos un nuevo dato al Morning. ¡Elech! 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 ¡Gracias! más adelante, más adelante, más adelante. es lo que te dice ¡Gracias por ver el video! 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 que los� editoriales se habían seguido a la memoria de la cifera de Aroria. ¡Gracias! 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 ¡S Museo tu video que nos encontraste! ¡Suscríbete al video que nos encontraste! ¡Tiré lo que hemos hecho elkgado! En ArRay Henry a Arregado, en una ciudad de Aroria flechera En Arrayado, en una ciudad de Arroyo y donde dice que está de acuerdo Lo que está en la ciudad de Arroyo y donde dice que está en la ciudad de Arroyo Quiero que no me llevas en el trabajo. Es unido de la obra, ¿cómo lo llamo a la obra? Creo que esto va a servir. Me aseguro que si hayan tocado. Si, si, si bien, si hay que ver, ¿cómo lo llamo? ¿Puedo ver si no llamo a la edición? ¡Gracias! 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 ¡No, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!